¿Sabías que la mejor forma de conseguir cualquier objetivo es convertirlo en un hábito? Y la razón es que la mayor dificultad que tienes para conseguir un cambio real en tu vida reside en que tu motivación no siempre va a estar al máximo. Porque va a haber días en los que sientas un gran cansancio, otros días llenos de obligaciones, estrés, compromisos… De manera que cuando tu motivación flaquee, la fuerza de tus viejas costumbres y malos hábitos saldrá a la luz. Y sin que te des cuenta, vas a estar fumando o tumbado en el sofá viendo la televisión en lugar de ir al gimnasio. Así que para evitarlo, tienes que empezar a ver tu cambio de vida como tu nuevo trabajo. Porque en el fondo estás trabajando en tu propia felicidad. Así que si quieres evitar esos momentos de desánimo que te impiden conseguir lo que quieres… Hoy te voy a enseñar un método que reemplaza a la motivación. Y así, incluso cuando tengas un mal día, vas a seguir realizando las pequeñas tareas que te ayudan a conseguir tus objetivos. En el vídeo anterior estuvimos trabajando sobre tus objetivos vitales. Esos que describen lo que para ti es la mejor vida posible. Mira, estos objetivos van a ser tu constante guía en este sistema que te estoy enseñando en esta serie de vídeos. Así que si aún no has visto ese vídeo, puedes hacerlo pinchando en esta tarjeta. Lo que te voy a enseñar hoy es a transformar cada uno de esos objetivos en acciones concretas que te van a permitir realizarlos siempre, tengas el día que tengas. ¡Pues vamos a empezar! Saca esa lista de objetivos que hicimos en el vídeo anterior. Observa cada uno de los puntos, cada uno de tus objetivos, y ponte a pensar en cómo realizarlos. A que parecen como muy difíciles de alcanzar. Cada vez que piensas en la de cambios en tu vida, que tendrías que hacer para conseguir alguno de ellos, seguro que te da un montón de pereza empezar. Bueno, pues esto que te pasa es completamente normal. No te preocupes porque es algo que nos pasa a todos cuando nos planteamos tareas muy importantes en nuestra vida, que en el fondo no sabemos muy bien cómo realizar. O bueno, en realidad sí sabes todo lo que tendrías que hacer para conseguir tu objetivo, pero te lo estás planteando mal. Porque te lo estás planteando desde el final. Y se te olvidan los pequeños esfuerzos que tendrías que ir haciendo día a día, porque no va a ser un cambio que tengas que hacer así, pum, de golpe. Por ejemplo, imagínate que mi objetivo es cambiar de trabajo. Pues no sé cómo voy a empezar porque, Dios, me imagino que estoy en la oficina en la que llevo muchísimos años y que quiero cambiar de sector... Y es como... ¿Y cómo voy a empezar? Y eso es porque estoy saltando al futuro, como te decía hace un momento. No estoy pensando en que cambiar de trabajo no lo voy a hacer hoy, ya mismo. Es algo que voy a hacer gradualmente, poquito a poco. Así que lo que tengo que hacer, si quiero conseguir de verdad ese cambio de trabajo, es descomponer mi objetivo en acciones concretas, muy pequeñas, que pueda realizar día a día. Por ejemplo, si quiero cambiar de trabajo, voy a tener que hacer entrevistas de trabajo. Y para eso necesito actualizar mi currículum. Así que a lo mejor algo tan sencillo como actualizar mi currículum me va a llevar varios días. Porque primero tengo que echar un ojo a las ofertas de trabajo actuales, si me falta algún título o algún idioma que ahora se está poniendo de moda. O a lo mejor tengo que plantearme incluso hacer algún curso o prácticas. Otra de las cosas que puedo hacer es asistir a encuentros de networking para conocer a personas del sector, que me cuenten su experiencia, me den consejos... Y bueno, un larguísimo etcétera que va a depender muchísimo del objetivo que quieras conseguir. Por tanto, y resumiendo todo lo que acabamos de decir, el primer paso para cumplir un objetivo es traducir ese objetivo en acciones pequeñas, concretas, que pueda realizar cada día. Porque ya no es algo general como cambiar de trabajo. Ahora es algo muy concreto. Es escribir mi currículum, es ir a clases de inglés, es asistir a reuniones... Precisamente lo que vamos a hacer es ir acumulando pequeños esfuerzos día a día. Así que unos días estuviste mirando ofertas de trabajo, otro día lo dedicaste a redactar el currículum. Un par de veces al mes, has asistido a reuniones de networking... Y al final... ¡Bum! Resulta que después de tantos meses, haciendo un poquito cada día, has conseguido cambiar de trabajo. Es decir, has conseguido tu objetivo. Y en realidad no te estoy contando nada nuevo, porque todo esto ya lo sabes. ¿Y por qué no lo has puesto en práctica entonces, eh? Bueno, pues si estás viendo este vídeo y todavía no lo has hecho, seguramente es porque te ha faltado una motivación imparable. Una motivación que te haya durado el tiempo suficiente como para realizar todas estas tareas hasta que hayas conseguido tu objetivo. Y esto de la motivación es tan importante que más adelante, en esta serie de vídeos, te contaré varios secretos para impulsar tu motivación y volverla imparable. Pero hoy te voy a enseñar algo mucho más importante, porque vamos a reemplazar tu motivación con un sistema que te va a asegurar que todos los días vas a trabajar un poquito para conseguir tus metas. Y en realidad ya he empezado a explicártelo, porque el primer paso de este sistema es descomponer tu objetivo en acciones muy sencillas y concretas que puedas realizar cada día. Y el segundo paso es convertir esas tareas en hábitos. Piensa en lo increíblemente persistentes que son los malos hábitos como fumar, tumbarse a ver la televisión, pasar horas y horas viendo las redes sociales… A que no necesitas ni un poquito de motivación para realizar cualquiera de estos vicios. Pues… ¿Te imaginas que pudieras poner a trabajar esa misma energía y persistencia pero en hábitos positivos? Así que observa la lista de acciones que quieres implantar y piensa en qué hábitos negativos te están impidiendo llevarlas a cabo. Por ejemplo, si quiero cambiar de trabajo, una de las acciones que tengo que hacer es ponerme a buscar ofertas de trabajo. Y para ello necesito tiempo, así que tengo que acabar con mi mal hábito de cuando llego a casa, tumbarme en el sofá y ponerme a ver la televisión durante horas y horas. O si mi objetivo es ponerme en forma, pues tengo que acabar con mi vida sedentaria. De ir siempre en coche, no caminar nunca o no tomar nunca el ascensor. Por tanto, si quieres implantar nuevos hábitos en tu vida, tienes que hackear tus hábitos negativos. Es decir, que tienes que sustituirlos. Porque estos vicios tienen secuestrado tu tiempo y tu energía. Mira, para hacerlo más práctico, te propongo el siguiente ejercicio. Haz ahora una lista con todos los malos hábitos que te gustaría eliminar. Lo único que tienes que hacer ahora es sacar tiempo de todos ellos. Es decir, que cuando llegue el momento del día en el que veías la televisión, ahora vas a dar un paseo, a correr un rato o ir al gimnasio. Fíjate la de tiempo libre que vas a extraer de todos esos hábitos negativos. Ya sé que está sonando un poco lío, no te preocupes. Mira, toma tu lista de hábitos negativos y rellena este cuadro de la siguiente manera. Debajo de qué hacer, escribe los malos hábitos como, por ejemplo, ver la televisión, mirar mis redes sociales y quejarme de la vida. Ahora voy a rellenar la columna del cuándo realizo cada uno de esos vicios. Por ejemplo, al llegar a casa, te pongo a ver la televisión. Antes de dormir, estaba mirando las redes sociales. Y yo qué sé, en cada momento del día me estaba quejando de la vida. Y ahora viene lo bueno, porque vas a tachar el mal hábito poniendo en su lugar las acciones que quieres implantar. Que te recuerdo que son aquellas acciones que, si las vas realizando cada día, te van a ayudar a conseguir tus objetivos. Así que en este ejemplo, cuando llegue a casa, en lugar de ver la televisión, voy a salir a correr. Porque imagínate que mi objetivo es perder peso. Antes de dormir, en lugar de mirar las redes sociales, voy a leer un rato. Porque imagínate que mi objetivo es leer o estudiar más. Y si, por ejemplo, mi objetivo es ser más positivo en la vida, pues cada vez que me encuentre quejándome, me voy a recordar a mí mismo los motivos que tengo para disfrutar de ese momento. Por supuesto, son sólo distintos ejemplos para que entiendas cómo funciona, ya que tu cuadro va a ser muy diferente dependiendo de tus objetivos y tus hábitos negativos. En cualquier caso, con este sistema tienes, en primer lugar, una manera de deshacerte de tus malos hábitos. Lo cual ya es una gran ventaja. Pero además, es que si sigues este cuadro de acciones y momentos del día, vas a aprovechar tu día al máximo. Y vas a ir viendo cómo esto ya te empieza a hacer más feliz. Porque estarás haciéndote cargo de tu vida. Y tendrás la sensación real de que estás trabajando día a día para conseguir lo que quieres. Así que ya sabes lo que tienes que hacer y en qué momento del día hacerlo. En el siguiente vídeo te voy a enseñar un sistema para organizar toda esta información en un plan diario y semanal. Y además, te voy a explicar un truco psicológico muy potente para mantener tu cerebro con la motivación siempre al máximo. ¿Te imaginas el tipo de vida que vas a tener a partir de ese momento? Y mientras esa imagen se va formando en tu mente, vamos a repasar los puntos más importantes que hemos visto hoy. En primer lugar, hemos visto que tienes que descomponer cualquier objetivo que quieras conseguir en pasos. Porque objetivos como cambiar de trabajo o adelgazar son demasiado generales y no sabemos cómo llevarlos a cabo. Sin embargo, es mucho más fácil hacer una lista de acciones y situarlas en el tiempo. Y en este sentido, en segundo lugar, hemos visto que tus malos hábitos tienen secuestrados tu tiempo y tu energía. Y por tanto, que puedes hackearlos para extraer de ellos el tiempo y la energía que necesitas para realizar esas acciones que realmente te ayudan a conseguir la vida que quieres. Y si te ha gustado este vídeo y no quieres perderte la siguiente lección para cambiar de vida, te invito a suscribirte y activar las notificaciones pinchando en la campanita. También puedes comentarme tus dudas y sugerencias en los comentarios. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.